Darío Adanti, Edu Galán, Mongolia, buenos días. ¿Qué tal María? ¿Cómo estamos? ¡Feliz día de la fiesta nacional! Así, currando, currando, currando. Bueno, de hecho una cosa, un día como hoy lo que hay que hacer es comer tortilla de patata, porque uno es lo mejor de los dos mundos. Pues ya he hecho los deberes entonces, que ya me he tomado un pincho de esos. Vamos a ver Informe Mongolia. Vamos a verlo. ¡Felicidades a todos por el Día de la Hispanidad! Pero queremos empezar con una reflexión. ¿Acaso el problema de los españoles con su identidad nacional no vendrá por el hecho de que la gran fiesta grande de España festeja que un Genovese llegó a las Bahamas? Empezamos. Casado quiere sacar al balcón hasta el huevo de Colón. Pablo Casado quiere, o nos ha pedido a los españoles, que saquemos la bandera al balcón. Lo que no tiene en cuenta Pablo es que para sacar el trapo al balcón tienes que levantarte, soltar la cerveza, salir al balcón. Poner el puto trapo, madre mía. Los españoles, estamos en festivo, somos muy vagos. No lo vamos a hacer. Veámoslo. Hola, ¿cómo estás? Quiero animarte a que pongas tú también nuestra bandera en tu balcón. Nuestra bandera en tu balcón. Nueva sección de Mongolia, sumatoria de caras. Sí, sí, porque en Mongolia nos hemos dado cuenta que la cara de nuestros políticos son como la de Carmen Lomana, de quita y pon. Si tú quieres conseguir la cara de un político, no tienes más que sumar otras caras. Véanlo. Véanlo. SISSI. Véanlo. Noticias de Último Momento Inédito, esta semana no ha dimitido ningún ministro del gobierno España elige los pitidos de los independentistas como himno nacional Las franquicias dentales te pondrán dentadura Si aciertas debajo de qué vasito está Y ahora estamos hartos especial ultraderecha moderada Estamos hartos de Vox, PP y Ciudadanos Estamos hartos en definitiva de la ultraderecha moderada Estamos hartos de que las propuestas de Vox y Ciudadanos sean como cromos intercambiables Estamos hartos de no saber distinguir si es Vox, PP o Ciudadanos Quien apoya medidas racistas contra la inmigración Estamos hartos de no saber distinguir si es PP, Vox o Ciudadanos Quien apoya medidas de cárcel contra la ofensa a símbolos nacionales Estamos hartos de no saber distinguir si es Vox, PP o Ciudadanos Quien apoya medidas contra la mujer Estamos hartos de no saber distinguir a los votantes de PP, Vox o Ciudadanos Estamos hartos de ser tan idiotas de no entender por qué todavía hay trabajadores que votan a Vox, PP o Ciudadanos Estamos hartos Putos gilipollas Fin del informe Mongolia